y buenos días, buenas tardes, buenas noches hoy de nuevo tenemos un programa de onda barricada esta vez va dedicado a la conmemoración del día 28 de junio el día LGTBI y hoy nos acompañan pues compañeras muy interesantes, tenemos a nuestro compañero Diego Muy bueno buenos días, buenas tardes y buenas noches y encantado de estar aquí compartiendo en un tema que creo que va a ser muy aclaratorio para mucha gente y que va a ayudar Tenemos a Cénix de la Federación Alcoiris que la verdad que es bastante conocida y bueno nuestra amiga Leti dentro de su asociación Orgullo y Diversidad que nos va a mostrar una nueva forma de ver este tipo de asociaciones aunque son pequeñitas pero con mucha fuerza Bueno pues ante todo yo creo que la pregunta que nos hacemos es ¿qué se conmemora el 28 de junio? ¿Y desde dónde viene esta fecha, Félix? Bueno el 28 de junio se celebra desde hace muchos años en conmemoración de las revueltas de Stonewall Stonewall era un pub que estaba en Nueva York y en el año 69 que ya hace pues más de medio siglo hace 51 años ya pues hubo unas redadas policiales eso era habitual en los en los locales de ambiente en los bares donde iban personas LGBTI entonces eran sobre todo hombres homosexuales y mujeres transexuales y unas redadas como habitualmente pero en en torno a esa fecha el 28 de junio la gente que estaba sufriendo esa redada en los bares decidió rebelarse decidió rebelarse decidieron enfrentarse a la policía hubo bueno pues tiraron piedras hubo mucha gente detenida y eso originó como el inicio de la rebelión del movimiento de no podemos permitir que nos hagan estas cosas desde las instituciones que precisamente nos tienen que defender como es la propia policía y bueno pues con el tiempo eso se cogió como símbolo del movimiento tenemos que sentir orgullo en inglés pride para castellano podemos también decirlo como dignidad la dignidad de ser humano no debemos permitir que pisoteen nuestros derechos humanos y a partir de ahí pues toda esa lucha se empezó a a visibilizar el 28 de junio precisamente con esa idea visibilizar las situaciones de discriminación y exigir que se respeten los derechos al principio la gente decía el día del orgullo y lo asociaban con la banderita precisamente de los colores del arcoirio aunque tenía al principio tenía un color más pero bueno y luego con el tiempo hemos ido añadiendo siglas porque al principio era orgullo gay y la gente con la etiqueta gay parecía que eso ya englobaba todo y para nada dentro del colectivo hay muchas realidades hablamos de orientación sexual hablamos de identidades sexuales y de género hablamos incluso de diversidad genital o de cuestiones físicas biológicas y por tanto en toda esa diversidad incluso de expresión de género pues caben muchas siglas incluso muchas personas que no se identifican con ninguna sigla que simplemente se identifican pues como personas de género o de orientación diversa y no normativa o no la tradicional y la estructura y por eso hemos llegado hasta hoy en día a decir el día del orgullo LGBTI o ahora ponemos incluso un plus un más LGBTI más o bueno hay gente que añade la Q o directamente hay gente que ya el día del orgullo y es para la diversidad y esa es una de las claves el día del orgullo no se trata de decir que la homosexualidad o la bisexualidad o la transexualidad son mejores o hay que reivindicar el derecho es el día para reivindicar que todos tenemos derecho a ser quienes somos a expresarnos con libertad en cuestiones de diversidad sexual de diversidad de afectos de diversidad de género expresarnos con libertad amar a quien a quien amemos y que por tanto es también un día para quienes sean heterosexuales quienes sean asexuales quienes sean transgénero quienes sean bigénero quienes sean andróginos es decir un montón de palabras que en realidad engloban pues eso el día de la diversidad de festejar la diversidad y seguir exigiendo que se respeten los derechos porque hay muchos lugares del mundo donde incluso desde la ley todavía no se respeta bueno aquí hay hay una cuestión a mí me ha encantado me ha encantado lo que has dicho se nota que que lo llevas mamado desde hace bastante tiempo que que eres un luchador nato que que sobre todo que te crees que eres coherente en lo que en lo que dices porque eso se ve cuando uno habla ¿no? y yo creo que que se te ve y me ha gustado mucho esa inclusión que haces a todo el mundo porque yo que personalmente pienso que es así todos los seres humanos somos seres humanos y tenemos derecho a vivir como nos parezca entonces yo sé que para llegar a todas estas conclusiones y para llegar a todo lo que estás diciendo Félix se necesita un camino de lucha impresionante porque esto todo el mundo la gente sobre todo con temas de esto en sociedades que han estado muy encerradas en determinados pensamientos cuesta y es mucho mucho trabajo y ahora le vamos a dar la oportunidad a Leti y le voy a hacer una pregunta a Leti ¿vale? y es una pregunta que creo que puede ser interesante que nos la responda si queréis complementar algo de lo que decís podéis hacerlo perfectamente ¿vale? o sea porque esto es que se ha abierto ahí después de tantísimo tiempo de lucha de este medio siglo que llevamos de lucha de activismo y activismo y activismo de palos que nos pegan a todo el mundo que estamos en el gastismo Leti ¿qué consideras que es lo que se ha conseguido? ¿qué señalarías tú como qué se ha conseguido en este medio siglo de activo? Bueno yo creo que que se ha conseguido que bueno se ha conseguido una visibilidad que antes definitivamente no había y muy buena parte del colectivo se siente orgullosa como decía Feli ese orgullo y esa dignidad que bueno que antes seguro que no estaba ¿no? hace tiempo o sea yo me imagino una persona del colectivo bajo la dictadura franquista y una persona ahora ¿no? hay una diferencia abismal ¿no? sobre todo desde aparte de la de la represión de que te encarcelen de que tengas derechos de que de que se consigan esos esos derechos por ley también ese sentirse sentirse persona con derechos porque también la ley te puede dar los derechos ¿no? o sea tú puedes acceder a ciertos recursos y todo lo demás pero puede ser que tú dentro de ti no no sientas que tienes ese derecho a tenerlo ¿no? entonces yo creo que ahí se ha recorrido mucho camino lo que pasa es que como yo os comentaba antes ¿no? en esa interseccionalidad que tiene el colectivo no solo como ha dicho Feli de identidad orientación expresión de género sexual también hay un montón de parámetros ¿no? que se entrecruzan ¿no? dentro del colectivo también está la cuestión de las personas racializadas frente a las personas blancas las personas de clase alta y las personas de clase trabajadora baja ¿no? la gente que tiene la suerte de tener una familia que la apoye una familia que no la apoye ¿no? o sea dentro dentro de eso digamos hay una parte del colectivo que está más a ropa y que tiene más suerte digamos o tiene más privilegio y luego hay otra que es bastante más vulnerable entonces yo diría que para la gente que tiene esos privilegios dentro del colectivo se ha avanzado muchísimo sin embargo esa otra parte más vulnerable es a la que hay que defender ¿no? y yo creo que antes cuando decías Diego que representa el orgullo en sí yo creo que la sociedad necesita ese orgullo la sociedad al completo lo que decíamos ¿no? que Feli incluía a todo el mundo incluía a la gente cis, hetero porque como sociedad necesitamos esa igualdad si no tenemos esa igualdad pues somos una sociedad desigual ¿no? A mí se me ocurre algo que explicamos por ejemplo en los talleres en los colegios y en los institutos y a veces para los profes el primer dato de lo que ha cambiado súper importante el tema legal como comenta Leticia es que hasta el año 79 en España se nos metía en la cárcel porque había un parrafito dentro de la ley de vagos y maleantes que luego pasó a llamarse la ley de peligrosidad social es decir estamos dentro de los peligrosos sociales pues se condenaba la homosexualidad y lo curioso es que dentro de la homosexualidad pues ahí ya metían a cualquiera que pareciera rarito fijaos no se hablaba de otras realidades simplemente se metía dentro de la homosexualidad todo lo que fuera rarito en cuestiones de género una vez superado eso bueno luego empezaron a utilizar la ley de escándalo público habían quitado esa ley pero nos detenían dentro de la ley de escándalo público hasta el año 80 y pico pero bueno una vez que ya no hay excusas legales para detenernos tenemos que darnos cuenta de que había excusas médicas para incluso internarnos en psiquiátrico hasta el año 90 la organización mundial de la salud nos metía en la lista de enfermedades mentales ahí se mencionaban por separado la homosexualidad de la transexualidad claro bueno la homosexualidad fue hasta el año 90 es decir llevamos 30 años curados las personas homosexuales en el planeta pero suponer si eres un adolescente que estás oyendo primero que es que te pueden meter en la cárcel si eres homosexual y segundo que es una enfermedad para tu autoestima para tu construcción de la identidad es una carga muy pesada y luego si conoces a amigos que de repente alguien dice esta persona puede que sea gay o lesbiana y tú tienes esos contextos de que esto es peligroso de que es delictivo o has oído que incluso puede ser una enfermedad pues eso genera prejuicios en ti y la sensación de rechazo y la última cosa aparte de lo que es médico y lo que es legal es la concepción de lo que es natural a diferencia de lo que es normal que es más estadística es más matemático lo que es natural nos habían hecho creer y a veces bueno han sido algunas religiones las que han puesto mucho énfasis en esto en que la homosexualidad no es natural cuando yo siempre pregunto en las clases cuando hacemos los talleres ¿quién ha visto algún perrillo macho subirse encima de otro perrillo macho? y te levantan la mano pues casi todos los chavales y las chavalas ¿por qué? porque eso y de hecho es el dato que tenemos ahora científicos desde el año 2000 bueno 2000 algo el Museo de Historia Natural de Oslo hizo una exposición sobre la diversidad sexual en el reino animal y explican que hay más de 500 especies animales donde se han estudiado incluso los porcentajes de homosexualidad de bisexualidad y por tanto si tenemos en cuenta ahora mismo nuestro país ya no es ilegal ya no se nos considera enfermo aunque hay gente que todavía pretende tratar esto y ya tenemos claro que es natural en principio no hay ningún argumento lógico para que hubiera ningún problema pero claro esa es la parte consciente en el inconsciente en el subconsciente hay todavía muchos prejuicios muchos miedos y lo que decía también Leticia de cómo se mezcla esto de la intersectorialidad cómo se mezcla esto con otras realidades por ejemplo Jaén está curro que él participa en una asociación de personas roma a veces bueno para la gente que no entiende esta terminología pues el colectivo gitano y por la diversidad la asociación se llama Perveripen y lo que hacen es hablar de diversidad sexual dentro del colectivo gitano y bueno pues son diferentes colectivos por ejemplo hay asociaciones que trabajan con inmigrantes que empiezan a trabajar la diversidad sexual tiene que ver con que hay ciertos colectivos ciertas situaciones sociales donde puede ser más difícil se me ocurre también porque también nos han llegado muchos casos cuando hay una persona que se identifica o se empieza a identificar como como el LGBTI dentro de el colectivo el colectivo que tiene que ver con la diversidad a nivel intelectual las personas que normalmente hemos dicho que tienen discapacidad intelectual pues imagínate una persona que tiene síndrome de Down y que empieza a decir que ya de por sí la sexualidad para sus familias es tabú total y ahora de repente que de hecho en Huelva había un chico que era voluntario en la fundación Triángulo que tenía síndrome de Down y que él era gay y participaba en alguna de las actividades de la fundación y pues claro si de repente tu familia piensa que tú eres asexual porque tienes síndrome de Down y de repente empiezas a hacer señas a dar señales de que te gustan de que te atraen otros chicos pues ya a la familia se le puede ir la pinta entonces hay muchas realidades donde si te relaciona y pesa pues diferentes prejuicios y discriminaciones y ahí es muy importante bueno al final llegar al corazón de todo esto es que por encima de la etiqueta todas las personas tenemos una base común de emociones de sentimientos de necesidad de pertenencia a la familia al entorno y ahí es donde en función de diferentes características pues parece que nos dan palos y y nos lo dan y nos lo dan la cuestión está en que que sepamos que no tenemos por qué permitir que esos palos no hundan porque porque hay muchos ejemplos ya en la historia y en reciente y antigua de personas que con todas estas características han sido súper felices en su vida han seguido para adelante incluso aunque las metieran en la cárcel incluso aunque sus familias las echaran de casa por salir del armario por decir que eran chicas aunque hubieran nacido con pene esas realidades son ejemplos de que podemos vivir aunque haya gente que quiera machacarnos porque hombre siempre va a haber borricos que no entiendan la diversidad y completa la respuesta la verdad bueno pues algo que nos gustaría también saber es que que nos falta todavía para para que ella para que tengamos de verdad esa igualdad de oportunidades y respecto a al respeto que hay que tener en cuanto a la diversidad sexual por ejemplo Leti que nos falta todavía no sé acaba de pararse la ley trans pues nos faltaría eso lo primero que acaba de echarse para atrás terrible proceso general grande triste nos falta mucho nos falta en principio yo diría olvidarse de esa de esa noción de normalidad que decía antes no hay no hay lo normal y la otra cosa nos falta familiarizarnos con los conceptos y y acercarnos a las experiencias de otros y otras y otras que hay mucho hay mucha distancia de cierta parte de la sociedad con respecto al colectivo y es ridículo yo recuerdo hay la historia de Harvey Milk la famosa peli de Sean Penn que hace que hace Harvey Milk que a mí me gusta mucho las escenas donde este actor personaje y persona real que bueno que es el inicio también del orgullo como como fiesta en San Francisco ¿no? reivindicando derechos este Harvey Milk siempre decía hay que salir del armario salir del armario pues mostraos que os vean porque gente del colectivo hay en todas partes hay en todas partes no hay un no hay un pequeño zulo gueto donde estamos todos ahí todas todo des metido y relacionándonos entre nosotras y luego la gente normal no es así sin embargo mucha gente lo ve así eso es bueno por eso es tan importante que haya términos como heterosexual cisexual para que no sea la gente trans la marcada y la otra la no marcada ¿no? ese tipo de cosas son muy importantes me parece imprescindible las campañas Félix decía los talleres y los institutos ese tema me parece clave básico imprescindible una educación afectivo-sexual en la diversidad porque cuando no se hace lo que lo que se hace por defecto es una educación heteronormativa eso es lo que se hace por defecto si tú no educas en la diversidad pues hay colegios por ejemplo que no quieren hacer estas cosas o institutos no hablamos ya de los colegios católicos o de los colegios no tipo bueno en fin no me quiero meter en ese tema que me cabreo un colegio normal quiero decir un colegio ahora utilizo normal público perdón perdón no quiero utilizar normal no he dicho normal público un colegio público quería decir público vale un colegio público muchas veces el departamento de estudio no se quieren meter en estos temas pensando en esa idea de que no vamos a adoctrinar a los niños y a las niñas vamos a no y los están adoctrinando realmente si no tienen esa educación afectiva sexual porque por defecto hay una educación heteronormativa ¿me entendéis? o sea yo eso lo veo muy claro y porque veo también muy clara la sexualidad y la identidad como un espectro estamos demasiado acostumbrados a ver las cosas en binario a ver las cosas en blanco y negro o eres una cosa o eres otra y en realidad dentro de la identidad y dentro de la de la sexualidad y de la expresión ¿no? de género pues hay todo un espectro y cuando tú empiezas a verlo y empiezan los chavales las chavalas ¿no? más jovencitos empiezan a ver eso como un espectro se sienten más cómodos moviéndose de un sitio a otro ¿no? y encontrando su sitio su sitio que además puede variar con el tiempo si todo esto se hiciera de una manera pues no sé sin estigma ¿no? yo creo que la gente sería más feliz en general todo el mundo sería más feliz tendría esa libertad de moverse un poquito ¿no? en su registro hay gente que se bueno que se siente muy confusa a veces con cosas que son muy naturales como decía Félix pues anda que no es natural la homosexualidad claro y otras cosas ¿no? y otras versiones ¿no? entonces yo creo que cosas que harían falta ahora mismo pues una educación afectiva o sexual en la diversidad por ejemplo me parece una de las cosas claves Félix seguro que completa mil y unas normas también haría haría falta que fueran destinadas al ser humano sin más etiquetas que creo que esa es la normalidad yo es que tengo que confesar le preguntaba oye hay algo que no tenga que decir para no meter la pata al principio ¿no? me dijo el término normal por eso viene el término normal porque es verdad cuando normalizamos lo normal es esto y todo lo demás es anormal subnormal todo lo que le queramos poner a los normales ya realmente está estigmatizando y creo que eso es una verdadera verdadera barbaridad pero eso no solamente nos pasa el lenguaje es muy perverso muchas veces y sabemos usar los lenguajes y se usan desde muchos temas y por eso es importante la lucha por el lenguaje la lucha por intentar hacer un lenguaje cada vez más inclusivo y hay también cosas que deberíamos de hacer inclusivas y es que la inclusión de vuestra lucha que debería ser la lucha de todo el mundo de todas las personas de todos los seres humanos en otras luchas por ejemplo antes lo estábamos hablando fuera de cámara el tema de que muchas veces parece como que queda fuera de las luchas por el trabajo por los derechos laborales vuestras realidades entonces ¿qué diríais Feli? ¿qué diríais de vuestra lucha con respecto a otras luchas? ¿cómo os encontráis con respecto a otras luchas? pues fíjate por ejemplo en el tema en el sindicalismo durante bueno nos pasaba en el sindicalismo nos pasaba en montones de entornos yo empecé en el asistismo en los años 90 cuando llegué cuando empecé a estudiar en la universidad y ofrecíamos ir a sitios a asociaciones a sindicatos a dar charlas y nos miraban con una cara de ¿y qué nos interesa vuestro tema? cuando ya teníamos un contacto personal con alguien le explicamos mira es que nosotros por ejemplo si queremos pedir un permiso porque me voy a hacer pareja de hecho es que eso no está regulado en el convenio porque no tenéis en cuenta las parejas que no sean de diferentes sexos cosas básicas que su visión no les permitía ver que nos afectaban como el colectivo dentro de los derechos laborales esas cosas ya han cambiado pero la cuestión es que había muchos entornos que claramente defendían los derechos humanos pero eran invisibles no tenían las gafas de ver cómo los derechos humanos nos afectaban con eso te digo que por ejemplo pues los años 90 nos resultaba muy difícil hablar en entornos sindicales sobre estos temas o que nos invitaran a hacer actividades y hoy estamos haciendo esta entrevista aquí con la CGT es decir esto ha dado un vuelco la gente entiende que este tema es mucho más transversal precisamente por lo que decía es que estamos en todos sitios es que nosotros no elegimos yo pongo muchas veces el ejemplo con las personas de diferentes etnias si tú eres negro lo más probable es que tu padre o tu madre sea negro entonces tú has nacido en un entorno donde tiene ese referente bueno es algo que se ha adoptado diferentes realidades pero en general si tú eres de un color tu familia no se lleva una sorpresa de un día para otro es que eres de ese color pero cuando se trata de la diversidad sexual es que cuando nace un bebé nadie piensa ay mira que rico el bebé lo mismo es gay o lo mismo es trans entonces claro llega un momento en que estas cuestiones de diversidad sexual parece que por defecto todos somos heteros y cis es decir cis por explicarlo lo que ha introducido Leticia el término cis quiere decir que te identificas con el sexo o con el género que la sociedad ha presupuesto en el momento en el momento que naciste es decir naciste con pene la gente pensó tu familia pensó que era un niño y tú coincide que te identificas con eso entonces pues la mayoría de la población se supone que es eso cisgénero o cisexual pues claro si presuponemos que todo el mundo es cis y hetero desde el nacimiento porque de hecho lo hacemos en general como sociedad pues llega un momento en que es como que rompemos con cosas y que es como que le hacemos a la gente darse cuenta de algo que no estaban viendo en general porque puede ser que si estén creyendo verlo por ejemplo mi hermano un ejemplo que yo suelo poner mi hermano es un tío súper femenino en el término de lo que entendemos como femenino en esta sociedad machista que hay cosas que se supone que hacían ante las mujeres como ser más sensible o que le gustara el arte o a él de chiquitillo lo tenían machacado en el pueblo todo el día llamándole maricón y más cosas mucha diversidad en torno a ese campo semántico y el caso es que mi hermano era hetero pero la gente pensaba que era gay y cuando llegó a la adolescencia le empecé a darse cuenta de que le gustan las chicas él mismo se llevó una sorpresa tanto le habían dicho maricón que él pensaba que le iban a gustar los tíos pero no entonces es como incluso en eso hay excepciones hay veces que creemos que alguien es gay o pensamos que por ejemplo que un niño pequeñito juega con muñecas y hay gente que empieza a irsele la pinza y a pensar o va a ser gay o incluso ya hay gente que piensa pues es que es que sea una niña pero no te rayes la cabeza o sea ¿quién puede saber lo que soy? si soy niño o si soy niña yo entonces déjame a mí que yo saque mi respuesta o pregúntame no haga presuposiciones en función de lo que hago sino pregúntame directamente igual pasa con la orientación la gente puede presuponer lo que a mí me gusta pero es como la alimentación mirándome a la cara ¿quién puede saber si yo prefiero las lentejas o los macarrones? pues nadie pero aún así hay gente que te mira y te dice tú tienes cara más de macarrones yo te hubiera dicho de lentejas entonces la cuestión es que hay muchas cosas que parece que eso la cuestión de diversidad sexual que no sé que no son externas que son internas que son lo que sientes lo que te llevan tus afectos tus emociones tu atracción pero en comparación con otras realidades con otras diversidades pues no están así por lo que os decía del color lo que os decía de la discapacidad mayor discapacidad de las que somos conscientes pues eso son muy visibles aunque hay otras que son invisibles y por eso en este colectivo es como la lucha o el trabajo por nuestros derechos es como que ha llegado después de otros porque por ejemplo el movimiento por los derechos de las personas negras en Estados Unidos de la diversidad étnica en general es un movimiento anterior porque es que era visible es que tú no tenías no podías esconderte y si querías vivir con un poco de dignidad es que tenías que exigir tus derechos pero como gay yo puedo hacerle creer al mundo que soy hetero y por lo mismo la gente puede seguir pensando que soy gay porque se me va la mano y algo así y por estereotipos pero en realidad si yo me esfuerzo mi mano se queda quieta y nadie se da cuenta de que soy gay es decir que en realidad el colectivo si hemos tenido esa capacidad de escondernos porque es algo interno esta diversidad que está dentro de nosotros y entonces hacia afuera hacia la consecución de derechos pues se han puesto delante otras realidades que eran mucho más visibles el tema de género por ejemplo en relación hombre-mujer esa dicotomía mujer es que toda tu vida la gente te ha visto como mujer y te puedes esconder como la peli Gentel no sé si conocéis esta peli de Bárbara que se hace pasar por chicos para poder estudiar la Torah pues bueno lo puedes intentar pero es que tu familia sabe que hace con los genitales con los canadríos y entonces esa es una diferencia básica para nuestro colectivo que explica muchas de las diferencias en cuanto al al poder exigir derechos de hecho todavía hay gente que nos sigue diciendo ahora que ha salido del armario Pablo Alborán nos dice hay que ver qué necesidad hay qué necesidad hay de que alguien siga diciendo públicamente que es homosexual y es como bueno qué necesidad hay la cuestión está en que no habría necesidad si cuando nace un bebé no estuviéramos pensando voy a emparejar con la niña del de al lado me estuviéramos presuponiendo ya la heterosexual y esa es la diferencia básica porque claro si es algo que yo tengo que comunicar al mundo para que el mundo sepa lo que siento pues entonces puede ser que me pase toda mi vida oculto y que me muera sin que nadie haya sabido que yo era pues trans homo bi y eso importa porque claro cuando uno oculta lo que se siente eso genera mucha frustración y mucha rabia y luego te encuentras con muchos gays muchas lesbianas muchos vivos que están súper amargados en su vida y que incluso insultan a otras personas que para eso un poco tenemos para eso un poco tenemos día 28 que en este caso que vais a celebrar o que este día que tenéis algún acto porque claro esto con el COVID que no se puede reunir mucha gente y etcétera que actos tenéis programados en cuanto a en todo este día Leticia ¿quieres tú hablar de las actividades de orgullo? Sí mira una cosa con respecto a la pregunta de antes que ha hecho Diego yo quiero o sea hay un en una asociación comarcal como la mía que es pequeñita y por el campo de Gibraltar tiene una cantidad de municipios limitada y ya está intentamos hacer el activismo dentro de nuestra comarca entonces ¿qué pasa? que yo creo que todas las personas que formamos parte de mi asociación estamos en una multimilitancia todas o sea yo no puedo pensar en nadie que no esté en varias cosas porque hay una militancia también dentro de la comarca donde bueno nos vemos las mismas personas siempre eso pasa mucho en los pueblos y en los sitios más pequeños a lo mejor en una ciudad pues no pero aquí hay una manifestación y se va y se saluda y se hace un poco de vida social en la manilla de camino que vas a reclamar algo ¿no? entonces es inevitable tener esa relación con otros colectivos es inevitable porque nosotras mismas estamos en varios colectivos a la vez entonces por ejemplo a nivel comarcal sí que se ve mucho esa relación de ida y vuelta de los colectivos ¿no? y está muy bien porque hay una influencia mutua ¿no? lo que decía Félix antes de personas del colectivo que van a hablar a un sindicato hacerles ver cosas que la gente del sindicato no ve de por sí si en general son bueno hay una heteronormatividad ahí ¿no? pero ¿qué pasa cuando claro la misma gente que hay dentro de un sindicato forma parte también del colectivo y está ahí diciendo oye pero que no se nos olvide esto ¿no? y eso eso es muy eso es importante por ejemplo en nuestra comarca el colectivo feminista al que yo pertenezco está con una visión más o menos clara dentro del debate actual del tema trans ¿no? en el tema feminista ¿por qué? pues porque hay varias personas del colectivo formando parte de ese colectivo feminista y tenemos compañeras trans entonces cuando tú tienes una compañera trans dentro del colectivo que te está dando su visión es mucho más fácil aunar luchas ¿no? y que no haya conflictos y ¿no? que no se que no se enfrenten un bando un poco porque sí ¿no? bueno eso quería decir a nivel comarcal luego actividades del orgullo como decías tú Leo con el tema ahora del del coronavirus pues se nos ha se nos ha estropeado un poco todo el plan normalmente el año pasado hicimos dos dos manifestaciones o sea dos recorridos uno en Algeciras y otro en la línea ¿no? o sea dos de las las dos ciudades más grandes de la comarca y y tuvimos actuaciones los dos días los dos sitios y leímos manifiestos hicimos un poco todo lo que lo que se espera de un orgullo además el nuestro es bastante reivindicativo pero a la vez también con nuestro derecho de 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 visibilizar y sacar toda la pluma ese día y todas las banderas no mucho más que cualquier otro día pero vamos un poquito más la bandera un poquito más grande ese día ¿no? pero este año bueno no vamos a poder hacerlo ¿qué vamos a hacer? un día de julio creo que el día 8 o el 9 tenemos una izada de bandera en el ayuntamiento de la línea y tenemos ahí un pequeño acto más íntimo digamos ¿no? con nuestra lectura de manifiesto nosotras normalmente damos el premio Cardo y el premio Margarita lo llamamos así entonces le damos un premio sorpresa a alguien que haya hecho una labor bonita por el colectivo especialmente de la comarca pero también de fuera si podemos traerla a esa persona y que celebre con nosotras y el premio Cardo por supuesto pues ya os podéis imaginar de qué va y siempre tenemos a alguien eso no eso falla poco eso nada y además casi siempre lo dejamos para última hora porque siempre en el último momento va a haber alguien que haga una burra más gorda entonces decimos mira este mejor mira este ya subió el escalón y bueno eso tenemos ese acto un poquito más íntimo va a ser público quiero decir pero bueno con aforo limitado y todo lo demás y luego nos hemos inventado ya esto un poco por a ver qué hacíamos nos hemos inventado orgullo y diversidad sobre ruedas ¿vale? y le hemos llamado aquí en la comarca somos frontera ya sabéis que somos frontera con Marruecos con África y aquí hay una caravana que pasa que es caminar caravana abriendo fronteras ¿no? claro y nosotras ves la multimilitancia el verano pasado estábamos ahí también entonces ahora hemos hecho como orgullo y diversidad se va de ruta hemos hecho caravana abriendo armarios y la idea es todavía todavía estamos en ello estamos construyendo el tema pero lo que queremos hacer es ir a los pueblos pequeños porque siempre hacemos los actos en la línea de tira y hay pueblos más pequeños que normalmente no tienen los actos grandes sí que hacemos actos pequeños a veces con los ayuntamientos son bonitos pero bueno como que la fiesta está en las ciudades ¿no? y este año lo vamos a hacer al revés este año lo que queremos es montarnos en un autobús con la distancia todo lo demás eso siempre eso por defecto entender que hay mascarilla guantes y gel hidrogel de ese todo ¿vale? pero nos queremos montar en un autobús y a los pueblos dos o tres días así nos iremos dividiendo no sé cómo lo haremos y nos vamos a ir a la plaza del pueblo a poner nuestra bandera y a tomarnos una caña o un refresco un café o depende de la hora que sea ya está y si podemos pues tener unos folletitos ¿no? hablar con la gente intentar claro estamos en contacto con la comunidad con los ayuntamientos para ver si quieren hacer un poco de de publicidad y que se junte allí la gente del pueblo un poco ¿no? pero sin que sin que sea de por sí un acto ni nada sino bueno que nos vamos de cañas a los pueblos a las plazas de la iglesia frente a la iglesia que siempre es muy buen sitio para poner una bandera eso básicamente es lo que vamos a hacer muy interesante la verdad que a mí bastante imaginación y de verdad y por ejemplo Feli y vosotros ya a nivel andaluz que al ser una federación más grande y habéis programado algún acto o algún tipo de algo así como Meleti bueno normalmente como decía lo que solíamos hacer era participar o organizar diferentes manifestaciones normalmente hay una en Sevilla creo que este año nos ha convocado y el año pasado antes vamos a hacerla también en Málaga intentamos que haya siempre o concentraciones o marchas en todas las capitales de provincia igual de nuevo este año no se van a hacer esas concentraciones vamos a enfocarnos en las cuestiones que tienen que ver con internet hacer visibilidad en internet seguir dando apoyo difundiendo las cuestiones por ejemplo que tienen que ver con las familias con cuando te enteras de que tu hijo o tu hija es LGBTI que puedes tener cuenta como puedes apoyarle especialmente cuando te das cuenta de que tu peque es trans y dar apoyo a las familias es lo que vamos a intentar difundir en internet porque es uno de esos factores que todavía en los que cogeamos se avanza mucho pero es la clave si tú en tu familia te sientes bien te comes el mundo después y te da igual que en el colegio te digas maricón o que hay alguien que te mire mal pero si en tu familia te están haciendo sentir mal pues eso se carga entonces difundir esa información y cosas básicas sobre por ejemplo si tu hijo te dice que tú creías que era tu hijo y te dice que se siente niña a partir de ese momento usar femenino todo el rato y no le digas más a las vecinas es que mi hijo me ha dicho que se siente niña no, no es que tu hija y lo puedes empezar a decir así es que mi hija que yo creía que era un niño me ha dicho que no que es una niña cosas así muy básicas es lo que vamos a intentar difundir esta semana en torno al orgullo destinada a las familias luego hay muchos municipios sitios chiquititos donde grupos y activistas de algún colegio y otros que no que simplemente colaboran pues nos están pidiendo los manifiestos habituales que hacemos para que se lean en el ayuntamiento para que se aprueben en el pleno para que se ponga la bandera y eso es lo que vamos a seguir haciendo como federación dar apoyo colaborar difundir lo que hacen en las asociaciones en comarcales de hecho pues cada vez con orgullo y diversidad nos han llegado información pues lo hemos difundido a la gente de la provincia de Cádiz en Cádiz de hecho yo tengo el recuerdo de algo que se hacía en la sierra que se ha hecho ya creo que seis veces en la sierra de Cádiz el orgullo serrano que es muy parecido a lo que ha dicho Leticia pero como ya muy estructurado con el apoyo de los trece creo que eran ayuntamientos chiquitinos que son ayuntamientos súper pequeños y de repente pues cada día hay una fiesta en este pueblo y una patucada o una marcha y son ejemplos muy bonitos de visibilidad de que la gente por lo que decía también antes Leticia que parece que todos los gaitos muchas veces y de otros colectivos incluso por ejemplo cuando hacemos formación para la policía las policías locales sobre delitos de odio en cuanto llevas un rato hablando del tema hay alguno que te dice pues yo tengo un primo que cuando llevas más rato hablando del tema hay alguien quien te dice pues mi hijo o mi hija tal pero es que cuando ya le has visitado varias veces y ya hay una relación hay alguien que sale del armario en ese colectivo en esa comisaría policía en ese sindicato y entonces empieza a hacer ese papel de activista que decía Leticia es decir ya hay alguien en el sindicato que empieza a ser como el referente entonces ya los demás pues ya van a tener en cuenta la cuestión porque ya no están hablando de los gays en general no es que tengo aquí algo que ya se ha identificado como gay así que lo mismo ya no hago un broma machista o homófoba y ya empiezo a tener esto en cuenta y ya cuando estoy leyendo las letras del convenio me fijo de hay si hubiera una pareja de chicos eso está regulado en lo que estamos escribiendo y me he perdido de la pregunta todo lo que hace Federación Marco Iris os tengo que decir que tenemos que ir finalizando y por eso os voy a pedir a cada uno una cosita antes de terminar que siempre al final bueno hacemos una cosa pero a mí sí que me gustaría por algo que estéis comentando a lo largo de todas las entrevistas que habláis de mucho que está integrado dentro de todo el discurso y es el tema personal o sea soy persona somos personas pero a mí probablemente pues no me hayan pasado cosas que a vosotros y a vosotras sí que os pueda pasar ¿vale? entonces de forma muy resumida os lo digo por el tiempo vamos a mí por mí me encanta escucharlo de forma muy resumida ¿cómo os sentíos? ¿cómo os han hecho sentir alguna vez para que para que si alguien lo escucha diga Concho pues no era justo como lo que hemos hecho hemos estado atentando contra personas y eso no es justo y si algún chaval o alguna chavala alguna persona dice ostras pues a mí me ha pasado igual pues mira al final se sale o sea al final uno no tiene por qué quedarse en los insultos en que todo el día me están machacando o sea uno tiene que empoderarse una tiene que empoderarse y ser una misma porque al final esto trata de ser una misma y ser feliz como sé no mirarse al espejo y verse acomplejado por lo que otros dicen o verse acomplejado por lo que otros dicen por lo tanto os lo pido pero tiene que ser más o menos sucinto ¿vale? Leticia porque empezó feliz pues Leticia coméntanos algo sobre ti lo que nos quieras comentar ¿vale? Mira os cuento mi caso digamos de identidad sexual ¿no? yo soy bisexual yo de eso me di cuenta pues más o menos cuando empecé a tener atracción sexual por otras personas y a mí me gustaba mi amiga que tenía su nombre y mi amigo con su nombre completo en primaria que no sabemos los nombres con los dos apellidos pues ¿sabes? yo siempre lo digo cuando lo cuento no lo quiero decir ahora porque no pega ¿no? pero ya mis colegas siempre se lo digo ¿no? con su nombre y sus dos apellidos pero bueno no tenía ni idea de qué pasaba una vez intenté darle un beso a mi amiga se enfadó me dejó de hablar y aquello no me pareció que tuviera un buen fin ¿no? cuando tenía 17 años tenía una amiga que acababa de tener una experiencia desafortunada porque la habían pillado en el instituto con otras chicas y bueno las habían separado ella tenía suerte la otra chica no bueno y en una conversación con ella y otro amigo que había salido del armario recientemente y lo había pasado fatal con su familia en este ¿no? en este barullo de malas experiencias y de escándalo social que había en ese momento ¿no? año 97 17 años ¿vale? yo digo que soy bisexual delante de mi amiga que en ese momento pues se declaró lesbiana y mi amigo que en ese momento se declaró gay este amigo que lo había pasado tan mal me contestó ¿los bisexuales no existen? ¿o eres una lesbiana que tiene miedo a salir del armario? ¿o eres una hetero que te quieres hacerla guay? en ese momento yo que consideré pobrecito ¿eh? porque lo estaba pasando fatal o sea él lo dijo como con coraje ¿no? yo creo no contra mí sino bueno por el hecho de que yo fuera bisexual eso no le encaja yo tardé tres años hasta que tuve 21 años en aclararme y eso es una experiencia rara porque tú estás constantemente pensando que eres o sea yo sabía que soy yo soy una mujer cis entonces muy bien eso ya lo tenía tic mujer cis bien vale otras cosas de identidad yo las tenía bastante claras con 21 años pero hasta que no tuve 21 años y tuve una experiencia lésbica pues no confirmé mi absoluta certeza desde que tenía 12 años de que era bisexual y lo malo con la bisexualidad y eso lo comentamos mucho dentro del colectivo es que cuando yo tengo una relación con un hombre pues todo el mundo asume que soy hetero y cada vez que tengo una relación con una mujer pues como si volviera a salir del armario y la sociedad me está pidiendo a mí explicaciones constantemente pero tú no estabas con un hombre sí y ahora ¿qué haces con una mujer? coño ¿por qué soy disesor? yo qué sé ¿a ti qué te importa? ¿qué me vas a dar? si es que me da igual a mí me da igual ¿por qué te importa a ti? si a mí me da igual que sea un hombre que sea una mujer yo qué sé pues sí pues esa experiencia de estar constantemente justificando digamos legitimando tu identidad y constantemente saliendo del armario pues cansa porque a otras personas no les pasa no les pasa es muy fácil en esta sociedad tener una etiqueta muy concretita y ya está ¿no? y digamos que la pansexualidad o la bisexualidad o como queramos ¿no? pues es una etiqueta un poco más incómoda parece para el resto de personas a mí me encanta Feli pues experiencias que a mí me han marcado o escuchar a mi padre durante años y años en mi infancia contar chistes sobre mariquita él no sabía que yo era gay veían a mi hermano un poco raro pero ni siquiera le daba cuenta del daño que le hacían y eso a mí me hizo por ejemplo no querer confiar en mi padre y cuando con 18 años mi padre se enteró de que yo era gay porque se lo dijo mi hermana mi padre me dijo que él tenía que su mejor amigo de la mili era gay es como como muchas veces damos la imagen de que somos retrógrados y antiguos cuando en realidad no lo somos pero es que simplemente estamos repitiendo ese discurso socialmente aceptado y claro un macho te caga esos chistes sobre mariquita pues socialmente aceptado entonces pues esa es una realidad y eso es un mensaje para la gente que pensemos lo que decía antes Diego sobre el lenguaje que es lo que decimos y de verdad queremos decir eso que qué lenguaje utilizamos y cómo hacemos que otras personas sepan sentir y luego la otra experiencia con mi hijo un niño que vino a vivir conmigo en acogida y cuando el niño salió del armario y dijo que era gay dije no puede ser no puede ser que a mí me haya imaginado un niño cuáles son las probabilidades de que justo me toque a mí un niño bueno pues al poco tiempo lo contó se lo contó a su amiga en el colegio y recuerdo que a él le pusieron un parte en el cole porque una niña le había dicho maricón en el patio el día que le había contado y entonces él le había dicho yo no soy maricón yo soy gay maricón es un insulto y tú lo mismo como eres lesbiana y todavía no lo sabes hay un niño así que habla mucho y es un dictadachero y como que se defiende y entonces la niña se puso a chillar me ha llamado a lesbiana me ha llamado a lesbiana le mandaron a los dos a dirección a él le pusieron un parte por haberle llamado a lesbiana y a ella no le pusieron un parte porque según el director si él ha dicho que es gay pues tiene que asumir que hay alguien que le llame maricón cuando yo llegué allí yo ya era presidente de la federación arcoíris pero el director no lo sabía del colegio cuando llego allí me cuenta la película mi imagen de cómo podemos ser tan antiguos todavía dentro del sistema educativo cómo podemos no darnos cuenta de que primero lesbiana no es un insulto no es un insulto y segundo maricón si lo es aunque luego nosotros podamos hacer lo que queremos con esa palabra podamos usarlo para definirnos a nosotros mismos cuando queramos como para quitar la carga de esa emoción el mensaje es como a veces no nos damos cuenta y esa es la clave ese director me dijo es que aquí no había este problema hasta que lo has traído tú y yo perdona y entonces me dije y yo le conté pero es que tú como era el colegio de al lado de mi piso de donde yo vivía entonces yo había estado hacía años ahí para ofrecerles dar un taller un cuentacuento a los niños de quinto y de sexto sobre diversidad familiar y el director me había dicho no porque aquí no hay no hay 200 estudiantes que hay aquí aquí no hay y yo le dije bueno es que por estadística suponiendo que somos el 10% homosexuales tiene que haber 20 pero es que bisexuales por estadística tienen que haber cerca del 40% en diferentes grados de bisexualidad es decir que la mitad más o menos algo tiene que sentir a lo largo de su vida por personas del mismo sexo entonces que me digas que no están no es que todavía no han salido porque son pequeños lo mismo no salen que no los estás dejando claro y la clave es que el hombre después de aquel conflicto que hubo después de aquel party tenéis que cambiar los partes él fue el que él mismo propuso que hiciéramos los talleres de diversidad es decir aquel conflicto conmigo que a él se impuso ahí un pequeño momento de estrés y en realidad hizo que en el colegio se empezara a hablar y ese es el mensaje que hay veces es que situaciones que pueden ser súper conflictivas en realidad son la oportunidad para el cambio y que cada vez que por ejemplo yo en un instituto oigo a algún chaval decir la palabra maricón porque se lo están diciendo entre sí porque no la pasa la pelota a tiempo jugando al fútbol y dice maricón era un maricón es una oportunidad para que yo vaya y le diga pero tú no te estás dando cuenta es que lo mismo el hermano de este gay o es que lo mismo eres gay y le estás matacando sin quererlo en realidad porque solo estás jugando con esas palabras y en esa oportunidad es muy importante que los gays las lesbianas bi, trans toda la gente del colectivo dejemos de sentirnos humillados por esas palabras porque si no es como darles el poder a la sociedad a esa parte de la sociedad que aún parece querer fastidiar o no o a la parte que no quiere fastidiar pero por su lenguaje por sus costumbres sigue diciendo cosas que pueden herir entonces cuando oigamos esas palabras son oportunidades de cambio como cuando oímos discursos de personas a las que darle el cardo cuando oímos esos discursos no deberíamos permitir que eso nos cabre y nos llene de rabia y nos haga estar infelices al contrario con una sonrisa dar explicaciones de eso no tiene ningún sentido ni pie ni calesta tiene lo que ha dicho de la persona por esto y aprovechar esas oportunidades para seguir creciendo como sociedad vale bueno pues mira ya se nos ha ido por supuesto todo el tiempo vamos de marlo la ventaja de este tipo de programas es que el tiempo pues bueno se hace interesante porque vamos a cortar nos parece interesante lo que sí bueno yo creo que ya nos ha quedado bastante bien claro esto incluso si pudiera haberse quedado alguna cosa en el tintero pues siempre al final damos ese minuto un minuto vale por cada uno para que nos contéis aquello que creéis que tiene que ser en un minuto oye pues mira se me ha olvidado esto pues lo voy a decir vale entonces para daros tiempo a que lo penséis y lo hagáis Leo nos va a decir su minuto lo que le ha parecido de esta entrevista porque yo creo que ha dejado bastantes titulares ha sido una entrevista bastante jugosa creo que que es bastante pedagógica todo lo que habéis dicho incluso este final a mí me ha encantado vuestra intervención final esta me ha encantado Leo ¿a ti qué te ha parecido en este último minuto? pues la verdad es que ha sido muy interesante me quedo con la conclusión de que somos personas somos personas y no me juzgues por lo que soy por lo que siento en un momento a quién quiero a quién no o con quién voy porque hoy porque hoy puedo sentir una cosa y mañana puede ser otra pero quiere la sociedad para juzgar lo que yo quiero como persona y la verdad que es muy importante la educación volvemos a lo que muchas veces hemos comentado en otros programas la educación es la base de todo porque si tú educas a tu hijo y a tu hija desde pequeño a ver a las personas a ver la humanidad de la gente y no está viendo un físico o un estereotipo o lo que te estén diciendo pues la verdad que las cambiaría mucho este tipo de situaciones las tendríamos que debatir o comentar en un programa sino sería lo más natural del mundo que es a lo que yo creo que se encaminan todas las luchas vamos a respetar la diversidad vamos a respetarnos como personas y vamos a normalizarlo la palabra normal aquí sí que encaja creo y yo creo que prefiero dejarle mi tiempo a ellos porque estoy disfrutando mucho el programa perfecto Félix pues a mí me viene siempre la palabra intersexual intersexual y para que la gente ya se le rompan todos los esquemas nos habían contado y esa es la base del conflicto social que tenemos con el género que existen hombres y mujeres y nada más y hoy en día sabemos que en realidad esa definición que hacemos en función de si nace con penio o con vagina es puramente médica y no responde a la realidad porque la realidad es que hay muchas personas que nacen con órganos sexuales intermedio o con órganos de ambos sexos entonces partiendo de ahí toda esta estructura de si te gustan los tíos si eres un tío si tienes pene y te gustan las tías y todas las etiquetas que nos hemos montado en realidad no responde al espectro que decía Leticia de la realidad natural la vida es un arcoíris la naturaleza funciona como un continuo y querer meternos en etiquetas pues siempre deja a alguien fuera y normalmente también nos deja ahí como un monte de raíz así que pues intentemos salirnos de esas etiquetas porque seguro que hay etiquetas que nos han puesto que en realidad no nos corresponden Perfecto Leticia Mira en mi minuto voy a intentar contaros una anécdota breve estaba en un congreso en Polonia había una ponente con una expresión de género masculino pero era mujer y se presentaba como mujer ella tenía la teoría estábamos en Polonia repito de que nos deberíamos dejar de casarnos todos en general por el nivel de divorcios que había en el mundo y que todo el mundo tenía que ser queer ¿vale? todo el mundo debía ser queer yo estaba completamente de acuerdo esta persona me estaba hablando y estaba diciendo es que así es como hay que imaginarse la sociedad hay que imaginarse la sociedad queer pero había un problema y es que en Polonia las mujeres lesbianas en un país tan católico y tan radical no se podían casar y no tenían muchos de los derechos de los que esta ponente sí disfrutaba porque ella era de otra parte en ese momento yo me di cuenta creo creo que fue en ese momento muy claro que la lucha siempre tiene que tener esos dos niveles ¿no? el nivel de la lucha de derechos básicos de que nadie se quede fuera de que si tú te quieres casar te case y luego sé todo lo queer que tú quieras imaginarte el mundo con la bandera de arcoiris y 25 colores más ¿me entendéis? o sea yo yo por mí en mi vida intento tener ese equilibrio ¿no? entre los pies en el suelo y la mente imaginando cosas perfecto me ha encantado vuestro mi auto final bueno pues ya vamos a terminar me toca a mí terminar en este caso y yo había ya habéis contado mucho de muchas historias entonces yo voy a hablar de una pregunta además creo que viene que viene a tal efecto tenemos que hacer esta reflexión final y lanzar una pregunta ¿no? y la voy a lanzar y voy a ser atrevido y quiero que me entendáis que me entendáis bien porque a mí hace hace un tiempo pues y me lo han hecho más de una vez como yo tengo yo tengo un hijo tengo una hija y tú sabes y que te sale siempre alguien no voy a decir quiénes me lo dicen para no dejarlo un poco en evidencia y a mí me han llegado a decir bueno porque hablando de este tema pues yo digo bueno a mí me parece igual dice sí 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 y si tu hijo aparece con otro tío y alguno te dice como para darte más rabia encima negro tú qué harías con él le daría un abrazo le diría bienvenido a la familia y nada espero que seáis felices pero algo te es que es lo que pienso o sea es que para mí es que es igual vamos que es igual que es su felicidad yo que me voy a meter ahí que sea como quiera que sea libre y entonces pues ya además ahora dan más dice bueno pues eso lo dice porque tu hijo y si fuera tu hija que te aparece con una chavala tú qué harías le diría le daría un abrazo bienvenida a casa espero que seáis felices aquí está tu casa o sea que le diría exactamente igual porque al final yo creo que todo lo que se ha visto en este en esta entrevista es que esto es pura normalidad como ha dicho Leo en este caso bien dicho o sea es normal o sea que no hay otro ámbito de normalidad que sean los normales somos una parte y los que no son normales son otra parte esto es pura normalidad y además hay que sentirse orgulloso de ser normales o sea que que no hay que no hay que no hay que más o sea que me parece perfecto lo que ha dicho Félix de no no esto es de todo el mundo o sea la fiesta del orgullo es para todo el mundo y yo lo siento así y creo que desde este programa lo que os felicitamos os felicitamos con orgullo de que de que estéis tanto tiempo luchando os acompañamos en la medida de las posibilidades en daros difusión a esta lucha y esperemos que algún día no hagan falta no hagan falta programas de esto sino que hagan falta programas en que nos contéis oye pues mira que me están machacando en la empresa o que he conseguido algo en la empresa independiente de más etiquetas ¿vale? porque creemos que eso así que nada despediros y vamos a dejar ahora la reflexión y la reflexión tiene un poco guasa porque va a ser esa bueno y si tu hijo o hija aparece con una persona del mismo sexo que él o que ella ¿tú qué le dirías? pero sinceramente si lo que dice es bueno yo lo trataría con más cariño yo lo trataría hombre a lo mejor tenemos que empezar a hacernos los pensas lo que hay que tratar es con normalidad el asunto porque los hijos aprenden de lo que ven de los padres y de las madres los hijos y las hijas aprenden de eso entonces ¿y tú qué harías? pues yo creo que habrá que darle un abrazo todo el cariño venga con quien venga que nos da igual lo que hay que pedir es que al final todo el mundo sea feliz junto a quien le dé la gana que nosotros no somos para meternos no tenemos que meternos en nada de los demás así que felicidades por vuestra intervención vamos a cortar aquí y ha sido pero os digo un verdadero placer verdad Leo un verdadero placer con vosotros y con vosotras así que nada nos vemos y ya os veréis muchas gracias hasta luego y así es la vida toda la voz cuando nos abrazamos cada uno para la vida mirar ya todo ello de todo todo ¡Gracias!